En una unión solidaria, distintos medios de comunicación de Barranca Bermeja inician en esta fecha la recolección de ayudas en una jornada que se ha denominado Donatón. La comunicadora social de Enlace Televisión, Yanir Rueda Navarro, extiende la invitación. ¿Qué deben hacer para donar? Hay dos opciones que son muy fáciles. La primera es en productos que ustedes pueden comprar en diferentes puntos de la ciudad, Autoservicio La Quinta, Más por Menos, El Éxito o Jumbo, en donde usted va a tener allí la opción de comprar productos, es decir, si solamente quiere una libra de arroz o de fríjol, usted puede donar ahí los productos, o si no, comprar los mercados que van a haber de diferentes precios. La segunda opción es hacer consignaciones que ustedes pueden hacerlo desde los 9 mil pesos, no tienen que ser montos grandes, y le vamos a explicar cómo van a ser el procedimiento para poder hacer estas consignaciones. Ejército, Policía Nacional y otras entidades apoyarán la recolección de estas ayudas humanitarias. Gracias a toda la comunidad que se unirá a este llamado de solidaridad, que iniciará desde el 27 de abril hasta el 1 de mayo. Toda esta semana vamos a estar recogiendo estas ayudas apoyadas por el Ejército Nacional y la Policía del Magdalena Medio. Entonces, contamos con su aporte, con su bondad y con su solidaridad. Donatón, Medios con un propósito es el nombre de esta campaña y los medios de comunicación de Barranca Bermeja.